¡Hola, Chinchacitos! Hoy aprenderemos la tabla del 3. Si están viendo este video es porque ya se sabe la tabla del 2. ¡Felicitaciones! Y esta es la tabla del 3. ¡Vamos a aprenderla, Chinchacitos! 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Pero Vale, ¿puedes ayudarnos con una de tus canciones? ¡Claro que sí, Sebastián! 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 6. 3 por 3, 6. 9. En invierno cae nieve. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Comeremos un bizcocho. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Vuela y vuela el cohete. Y 3 por 10, 30. ¡Y 3 por 10, 30! ¡Formaremos una orquesta! Practicaremos un poco más, Chinchacitos. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Y ahora vamos a ver cuánto hemos aprendido. Tres por 6, 18. ¡Tres por 6, 18! ¡Muy bien! Tres por 1, 3. ¡Excelente! Tres por 5, 15. ¡Así es! Tres por 8, 24. ¡Vamos! Tres por 7, 21. ¡Tres por 7, 21! ¡Claro que sí! Tres por 4, 12. ¡Excelente! Tres por 2, 6. ¡Lo hacen muy bien! Tres por 3, 9. ¡Qué bien! Tres por 9, 27. ¡Eso es! Tres por 10. ¡Y 3 por 10! ¡Inténtalos, Chinchocitos! ¡30! ¡Felicitaciones! No importa si algunas respuestas no fueron las correctas, Chinchocitos. Apenas las estamos aprendiendo. Necesitamos practicarla para poder aprenderlas. En su tiempo libre pueden repasar y pedirle a sus papitos que se las pregunte. Y eso les ayudará mucho. Nunca digan que no van a poder aprenderla. ¡Claro que podrán! Ustedes son muy inteligentes. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirnos. ¡Adiós! ¡Chichocitos! 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 ¡Chichocitos!